7 de la mañana, 9 minutos, se los contábamos en nuestros títulos, los comerciantes contentos y las mamás también. Por el Día de la Madre crecieron las ventas un 4,8% ventas en los comercios minoristas. El aumento es en relación con las ventas registradas el año pasado y se explicó fundamentalmente por la mayor venta de indumentaria, calzado y bisutería. En el sector servicios, los restaurantes y los salones de belleza mostraron los mejores números según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que ubicó el gasto promedio en 300 pesos. En un ratito, más detalles de los regalos y los mimos en el Día de la Madre.